Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien con ustedes, mis chicas. Bienvenidas una vez más a este su canal. Yo soy Barbie y hoy les traigo la reseña de este perfumito, mis chicas. El Areosol es el Areosol Blue. Hermoso, precioso, frascote. Ya lo probamos alguna vez con algunas en Facebook, en un live de Facebook. Pero pues les voy a hacer otro para que ustedes vean qué tal está este magnífico. A mí me encantó, chicas. Es uno de los mejores perfumes que ha sacado en Areosol Arabella, ya que sale bastantísimo producto. Y aparte el aroma está muy bueno, no cambia aunque sea Areosol. Creo que solamente hay dos presentaciones, en Areosol y en lo que es Ángel, algo así de Ángel. Pero el que me gustó el aroma fue este, mis chicas. Y pues bueno, para que vean ustedes, voy a atomizar aquí mi pecho. Uf, quema, duele. Pero vean nada más la belleza de brillos que empieza a soltar este hermoso perfume. Yo quiero que vean ustedes los brillos. Miren, cómo se nota, wow. Wow, increíble. O sea, excelentemente magnífico. Uy no, fascinada con este perfume. O sea, si tú quieres brillos en realidad, bueno, este está increíble. Vean nada más. Sí, la aplicación duele horrible, duele, duele muy fuerte. O sea, sí, un poquito de lejecitos. Un poquito más de lejecitos. Y vean, wow. Uf. Las estrellas en mi pecho. Wow, no, no, no. Bueno, está increíble esto. Sí logran ver, o sea, la cámara está captando los destellos de este brillo, chicas. Yo estoy enamoradísima, enamoradísima de este aerosol. Porque más que perfume, deja una de brillos. Y sí huele. Por supuesto que huele, huele. Huele muchísimo. No sé si huele al blue, porque ya no me acuerdo cómo huele el blue. Vean. Uf. Wow. No, 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 no. O sea, te pones un vestido escotado. Te pones, te vas al antro. Bueno, no al antro, porque a mí no me gusta el antro. Pero bueno, te vas a una fiestecita, una reunioncita. Con un vestido escotadísimo de noche. Uf. No, bueno. Hermosísimo, hermosísimo. Me encanta, chicas. Nada más que ya no lo he visto. Y como les digo, el aroma no sé si sea igual que el perfume blue. Porque yo creo que cambia un poquito. Bueno, no lo sé, mis chicas, porque no me acuerdo cómo es el perfume blue. Pero este huele fresquecito. Es un aroma fresco. Sí, huele así como si fuera un poquito medio unisex. Como si fuera, pues también un poquito para caballero. Le da toquecitos así. Ese aromita. Y la duración del perfume, pues no sé. A ver, déjenme, chicos. Dejamos pasar un tiempecito. Sí, mis chicas, sigue permaneciendo el aroma. Sigue permaneciendo, permaneciendo y permaneciendo. No le di mucho tiempo. Solamente le di unos 20 minutitos. Pero sigue el aroma tal cual. No se ha perdido. No ha cambiado tampoco. Es un aroma así como unisex. No sé, no recuerdo cómo olía el blue, el perfume. Este, no me acuerdo cómo olía. Pero este huele así fresquecito. Es fresco. Es muy fresco, mis chicas. Como les digo. O sea, ustedes pueden usarlo para lo que ustedes quieran. Pero vean los brillos. No se quitan los brillos, chicas. Fíjense que pasé la mano. Y no, no se quitan, mis chicas. Miren, no se quita. Siguen permaneciendo aquí. Y el poquito que quedó en mi ropa, igual se quedó ahí, mis chicas. Está muy bonito, muy duradero. No sé, pero a mí me ha encantado mucho. Me ha gustado muchísimo, chicas. Wow. No, no, no. Bueno, yo loca con los brillos, eh. Me encantan, me encantan los brillos. Y pues bueno. Este perfume, este perfume en Ariosol está espectacular. Lleno de brillos. El aroma sigue, sigue oliendo, sigue oliendo. Es un aroma así un poquito unisex. Como que huele a unisex. Es fresquecito, como les digo así. Sí, es un poquito. No es tan juvenil, eso sí. No es muy juvenil el aroma. Huele un poquito, un poquitito, pero muy poquito añejito. Poquito, poquito. Y, o sea, como les digo. Como un poquito para caballero. Yo no sé si por eso se llama Blue. Pero sí, como que le da toquecitos así. Ay, no, pero a mí me encantaron los brillos. No, no, no. Y les digo, o sea, el aroma sigue permaneciendo, eh. Sigue oliendo, sigue oliendo. A pesar que ya pasó un tiempecito, sigue oliendo. Me sigue oliendo. Y los brillos siguen ahí, siguen intactos. Y aparte, o sea, lo que cae en la ropa. Ahí se queda también, ahí se queda. No se cae, eso es lo bueno. O sea, no que, por ejemplo, vas y ya te cambias o te pones un suetercito y ya se quedó ahí los brillos. No, miren, me estoy tocando y no me quedan los brillos en la mano. Wow. Ahora me dan ganas de salir y brillar. Ay, no, mis chicas, yo estoy enamorada de este Blue, de este perfume en ario sol. Se los recomiendo, está buenísimo. Para las que les gustan los brillos, está buenísimo. Y, pues bueno, mis chicas, espero que les haya gustado este video. Ya sabes, si es así, déjame tu like. Compártelo con tus amigas, por favor. Compártelo, compártelo. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ni un video mío. Y déjame en los comentarios tu opinión sobre este perfumito. Nos vemos. Chao.